hola qué tal bienvenidos a su canal aprende con ángeles el día de hoy vamos a realizar esta deliciosa gelatina de pepino con limón y un toque de chilito espero que te guste mucho comenzamos nuestros ingredientes son aquí tengo un pepino que está muy grande pesa 600 gramos pero también puedes utilizar dos más pequeños el jugo de seis limones son limones pues medianos no tan chiquitos ni tan grandes utilizaremos también cinco cucharadas de grenetina sin sabor esta es la cuchara que utilicé para medirla es la cuchara que utilizamos normalmente para comer también tengo aquí tres cuartos de taza de azúcar es azúcar blanca por acá tengo agua que está a temperatura ambiente vamos a estar utilizando tres tazas un poquito de aceite del que tengas en casa aceite comestible también tengo un poco de chilito en polvo y nuestro recipiente donde haremos nuestra gelatina lo primero que haremos será engrasar nuestro molde vamos a utilizar cualquier aceite que tengamos en casa vamos a utilizar muy muy poquito y con ayuda de una servilleta lo vamos a esparcir muy bien en todos los huecos en todas las figuritas que tenga nuestro molde para que sea mucho más fácil de desmoldar puedes utilizar el aceite en aerosol o de cualquier aceite que tengas en casa ahora yo le voy a agregar un poquito de chilito en polvo para que tenga ese saborcito y la verdad es que le queda perfecto a esta gelatina lo voy a esparcir por todos lados hay chile que pica y hay chile que no pica y estoy utilizando del que pica y quedó perfecta esta gelatina ahora de las tres tazas que tenemos de agua vamos a tomar una esta es agua a temperatura ambiente está fría y le vamos a estar agregando en forma de lluvia nuestra grenetina sin sabor para ponerla a hidratar perfectamente es bien importante mezclar muy bien para que toda la grenetina quede perfectamente humectada y la vamos a dejar reposar unos minutitos para que absorba muy bien el agua y éste tome una consistencia como de esponjita mientras vamos a cortar nuestros limones y exprimirlos para sacarle el juguito de limón mientras la grenetina se está hidratando y a ti te gusta mucho lo el jugo de limón o el limón le puedes agregar hasta 10 limones y la verdad es que esta gelatina te va a quedar perfecta y deliciosa combina muy bien con el pepino y con el chilito es una gelatina diferente que si no la has probado la tienes que probar vamos a utilizar el pepino con todo y cáscara para darle mucho sabor y color a esta gelatina vamos a cortarlo en pedacitos más pequeños para que le sea más fácil a la licuadora toma en cuenta que el pepino está muy bien lavado y le vamos a agregar los tres cuartos de taza de azúcar y las dos tazas de agua que también están a temperatura ambiente con estas medidas no saldrán un litro y medio de gelatina para que lo tomes en cuenta con tu molde mi molde es de un litro pero lo demás lo voy a hacer en gelatinas individuales ahora sí lo llevaremos a licuar perfectamente para que se integren todos los ingredientes y que el pepino quede lo más licuado que se pueda también lo puedes licuar en dos partes para que no le cueste tanto trabajo a tu licuadora y bueno aquí ya tengo la grenatina que quedó como una esponjita ya está muy bien hidratada ahora la voy a llevar al horno de microondas por espacios de 30 segundos en 30 segundos para derretirla y poderla agregar a nuestra mezcla voy a colar el jugo de limón para quitarle las semillitas y ya aquí está nuestra grenatina que la vamos a estar utilizando en este momento vamos a incorporar los ingredientes aquí tengo el jugo de limón ya que estaba colado nuestra mezcla del pepino y ahora le vamos a agregar la grenatina con mucho cuidado y con mucha velocidad porque esto empieza a cuajar muy rápido porque la mezcla está fría entonces lo tenemos que hacer lo más rápido que se pueda para ya llevarlo a nuestro molde mi molde estuvo en el congelador mientras hacía yo todo este procedimiento nada más para que esté bien frío y empecemos a echar toda la mezcla de nuestro pepino poco a poco y como les digo este molde tiene capacidad de un litro lo demás lo voy a estar haciendo en gelatinas individuales lo vamos a llevar a cuajar por tres o cuatro horas o más para que esté perfectamente cuajado lo taparemos y lo llevaremos a refrigeración yo dejé mi gelatina por cuatro horas ya está muy bien cuajada si tú gusta le puedes dejar hasta más tiempo para asegurarte de que está bien realizada la gelatina ahora con nuestras manos muy limpias vamos a ir despegando poco a poco todas las paredes para que sea mucho más fácil de desmoldarla también del centro le vamos a ir despegando poco a poco la gelatina para que no se maltrate y ya vamos a tener nuestro plato con un poquito de agua por si quedará chueca sea más fácil de moverla sin que se nos rompa ponemos el plato encima y volteamos y le voy retirando esta tapadera para que le vaya entrando aire y solita va a ir bajando a nuestra gelatina y este fue el resultado de nuestra gelatina la verdad es que el color rojo del chilito le queda muy bien sabe muy bien yo únicamente la decoré con unas rodajas de limón y ya está lista para probarla espero que te guste mucho que la puedas preparar en casa para que conozcas su sabor si es que nunca la has probado y cualquier duda o comentario te estaré leyendo aquí en la parte de los comentarios si te agradó este vídeo esta receta agradezco muchísimo que me regales un like y como siempre te espero en los comentarios te agradezco muchísimo nos estaremos viendo hasta la próxima buen provecho